En la ciudad de Trujillo, en la avenida Metropolitana, urbanización Rosas de América, el personal de seguridad ciudadana realizó una destacable labor al rescatar a un perrito que había caído en una acequia y llevaba varias horas sin moverse, asustado y sin poder salir del lugar. Agentes de serenazgo se presentaron en el lugar para llevar a cabo el rescate de esta indefensa mascota. Uno de los agentes se quitó el calzado y logró sacar al pequeño animal sano y salvo. Esperamos que acciones como estas se repitan y que se brinde ayuda a los animales que también pueden encontrarse en situaciones difíciles, al igual que cualquiera de nosotros.